Tú tienes que ser responsable, responsabilidad indica cuando nosotros somos conscientes de una realidad. Tú no puedes decirle a tu hija o a tus hijos cuando tengan hijos, tú no puedes decirle, ay mi amor, no pude comprar la leche, qué pena, porque tuve que ir a trabajar y no pude comprar. Son responsabilidades que no admiten disculpa alguna, y su salvación no admite ninguna disculpa. Usted no va a tener cómo disculparse en algo, porque no hay nada que usted pueda hacer que pueda comparar el sacrificio que Jesús tuvo que hacer en amor por su vida y por mi vida. Así que el temor de Dios es muy importante, porque dice que el temor de Dios nos hace apartar del mal camino. El temor de Dios, dice, instruye el corazón del hombre, no es una religión, la religión no es rechaza el temor de Dios, pero es muy peligroso vivir una libertad religiosa que se llamó libertinaje. El libertinaje entró a la iglesia también, como lo hace en el mundo, donde somos libres, siempre libres, porque somos salvos, 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 pero el temor de Dios, dice Proverbios, hace que el hombre se aparte del mal camino. Y no permanezcamos en el temor de Dios. ¿Sabe por qué la gente vive fría, apática, endemoniada y en pecado diciendo que son cristianos? Porque no tienen temor de Dios. Ellos creen que se van a salvar en una vana esperanza, en una falsa esperanza. Tienen falsas esperanzas negándose a creer en el Señor. Amén. Entonces, yo quiero que permanezcamos en el temor de Dios. Vamos a comenzar un nuevo nivel profético para la iglesia en general. En el mundo entero, la iglesia en general va a recibir este nuevo nivel profético. Amén. Si sabemos lo que está pasando, como dijo, no nos coja por sorpresa. No nos coja por sorpresa, ni nos angustiemos. La gente dice, vamos a ver, yo tengo que, alguien decía, yo tengo que estar todo el tiempo en los noticias porque usted tiene que ir actualizado. Yo le digo, pero ¿qué actualización más hay? Si nosotros ya sabemos dónde va a terminar todo esto. ¿O usted está esperando que un gobernador rega paz? Yo le voy a decir que este gobernador se llama el anticristo. Es el único hombre que hace tres años y medio de paz sobre la tierra. Amén. Pero antes de él va a haber una crisis total en el mundo. Y va a haber una crisis total de muchas cosas. Amén. Y no una predicación negativa. Hay simplemente saber para dónde la humanidad se está conduciendo. Pero lo importante es que Dios tiene bendición reservada para su pueblo. Amén. Porque aún cuando Egipto estaba en crisis, cuando Egipto estaba quebrado, el pueblo de Dios estaba bendecido para adorarlo. Por favor, entendamos esto muy bien. Para adorarlo. El oro y las placas fue para construir un templo a Dios y que ellos estuvieran en libertad pudiendo adorar a Dios. El problema es que queremos algo que nos absorba, llamarlo bendición. ¿Tú crees que llamar bendición es algo que te ocupe todo el tiempo y tú le entregues algo a Dios por allí? Eso no es bendición. La bendición es que Dios te da más libertad para que puedas descubrirlo a Él, para que puedas entrar en Él. Esa es la bendición. Que tú no tienes que preocuparte por pagar un recibo, por mandar dinero, por pagarle el colegio a tu esposa o a nuestros hijos. La bendición es que tengamos libertad de que todas las cargas nos llevas por Dios para podernos meternos con Él. Si nosotros no nos atrevemos a creer que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza, entonces no vamos a poder recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios se recibe aceptando el esquema de bendición de parte de Dios. ¿Amén? ¿Saben cuál es el esquema de bendición de parte de Dios? Que Jesús sea un hombre de Dios. Que Jesús sea un hombre en su hogar. ¿Amén? Dios no te va a dar negocios para que no te quede tiempo ni para tu hijo, ni para tu esposa, ni para la iglesia. Porque si está lleno de contrataciones, yo no tengo tiempo para nada. Eso no es bendición de Dios. Eso es como... Porque Satanás se descargó así y él sabe cómo descargar a la gente. Dice, por la multitud de tus contrataciones, tu corazón se desvió. Entonces nosotros vivimos en una ciudad donde hay multitud de contrataciones. ¿Amén? Tenemos que aceptar el marco de bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que empiquete y no añade tristeza con ella. ¿Amén? ¿Amén? Si Dios te va a dar un negocio, si Dios te va a hacer un contrato, tú tienes que saber que Dios lo que va a hacer es promoverte financieramente para que tú con más libertad puedas vivir la bendición. Estar con tu familia, de cuidar tus hijos, de acariciar tu esposa, de orar por ellos y meterte con Dios. ¿Amén? ¿Amén? Lo más triste es que la familia y la iglesia perdió los verdaderos principios y valores. El mundo vive un desastre de vida y la iglesia lo acepta y lo adopta. Y creemos que esa es la verdad. Y creemos que esa es la realidad. Como vive el mundo, nada tiene que ver con como vive el pueblo de Dios. ¿Amén? El mundo vive muy distinto, le voy a decir, el mundo vive en contra, al revés. O nosotros vivimos al revés del mundo. No sé si es como lo que era ver. ¿Amén? Su vida puede ser como la de un salmón cuando sube al río arriba. El río arriba. ¿Amén? Y como hace el salmón, toda la vida nace para luego pelear todo el tiempo contra la corriente. Esa es la vida del cristiano. Todo el tiempo contra la corriente. Yo no sé cómo suben esas cascadas. ¿Se han visto, no? La propaganda es, y suben cascadas, y suben cascadas. Y uno dice, ¿y cómo hacen? Y así es. Hay momentos en que, en contra de todo. Por eso en el momento en que decimos, es que todo el mundo lo hace. Entonces nos lo dimos, nos vamos a empujar contra la corriente. Y ese todo el mundo lo hace, es lo más peligroso. ¿Amén? Es que todo el mundo lo hace, pero nosotros no vivimos como el todo el mundo lo hace. ¿Amén? Seamos muy cuidadosos de las prácticas del mundo. La corriente empuja mucho. Dios los ama mucho a ustedes. Pero yo digo una cosa. Dios prefiere verlo a usted con un pedazo de pan y un pedazo de agua en su nevera, santo y humillado, que con una nevera llena y descarriado. Amén. Porque la prosperidad de eso lo echará a perder, dice la palabra. ¿Sabes qué ha hecho la prosperidad de mucha gente? La ha llevado al infierno. Sus hogares han destruido. Y hoy en día sus hijos los tienen en la drogadicción, educándolos. Eso ha hecho la prosperidad de este siglo. Hacer gente necia que destruya sus vidas. ¿Amén? ¿Y qué necesitamos ser? Gente sabia. Porque la gente sabia no se deja dañar por el dinero. El avaricioso dice, nunca es suficiente. ¿Amén? Nunca es suficiente. ¿Cuándo es suficiente? Cuando nosotros somos los que entendemos que es la bendición de Dios. Tú no puedes asegurar tu futuro. Quítate esa idea diabólica. Tu seguro está asegurado en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra? El hombre que teme a Dios nunca caerá. No tiene temor de malas noticias. Sus hijos heredaran el bien. Amén. Dime una póliza que tú puedas comprar que te escriban esas tres garantías. Y en la Biblia hay mucho más. Le echamos en todo el diciembre de Santo 12. ¿Amén? ¿Qué dice? Que el que teme a Jehová y que se eleita en sus mandamientos heredará las naciones. ¿Sabe qué es el plan de Dios? Darle herencia a usted. De las naciones. De los mejores trabajos, de los mejores empleos. Ese es el plan de Dios. Pero no en la forma como lo estamos buscando. No en la forma como lo estamos creyendo. Deja que seas Dios quien promueva. Deja que tu seguro y tu futuro sea asegurado por su mano de poder. ¿Amén? Si yo tuviera 100 mil dólares, pastor, me quedo tranquilo. Pues entonces tú eres un re incrédulo. Tú no necesitas fe para nada. Lo único que necesitas es un Dios que te responda a tus anhelos y tus deseos. Y eso se llama más brujería que comunión con Dios. ¿Amén? Por eso tenemos que ubicar nuestro verdadero concepto con Dios. Nosotros vivimos para nuestro Dios. Nuestro Dios nos da sabiduría. Entendemos por la sabiduría cómo formar nuestra familia. Cómo cuidar nuestra vida espiritual. Cómo ayudar a la iglesia. Y que seamos creer de admisión para otros. ¿Amén? Por la sabiduría de Dios. No acumulando. No apretando. Dejando que sea Dios quien bendiga. Dejando que sea Dios quien bendiga. Porque acuérdense. Es la bendición de Jehová la que enriquece. Y no añade tristeza. Yo le voy a decir tristeza no es que sea difícil. Puede ser difícil el reto. Una cosa es que tú te deprimas. Tristeza es. La tristeza según Dios. Es que tú perdiste la comunión con el Espíritu Santo. Tristeza según Dios. Es que tú perdiste el deleite por Él. Tristeza según Dios. Es que nos quitaron la Biblia. Nos quitaron el tiempo de oración. Nos quitaron todo. Y nos pusieron a trabajar. Y nos pusieron a... Y nos quebrantaron. Dice la palabra. Con duros trabajos. ¿Amén? Por eso tú no puedes perder tu identidad como Hijo de Dios. No dejes que Babilonia y que esa gente te robe tu identidad. Mire, estamos en una situación tan difícil donde la gente no tiene identidad. Yo le decía a alguien ayer. El australiano vive tan vacío de otra identidad que a todas las culturas, las... Las culturas definidas las australianas, casi que las idolatras. Porque él mantiene perdido. Y ahí cuando viene una cultura con identidad, quiere absorber de eso. Él quiere volverse de chino. Él quiere volverse de indio. Él quiere volverse budista. Él quiere volverse con lo latino. Él quiere volverse todo porque no tiene nada definido dentro de su corazón. ¿Amén? Y nosotros vinimos a aprender de algo que no está ni definido. Está bien. Aquí hay riquezas. Está bien. Aquí hay bendición de Dios. Está bien. Aceptamos que si buscamos a Dios nos puede promover. Pero también nos puede dar muy duro. ¿Amén? Pero nosotros no tenemos que aprender lo que hacen ellos. Que es aquí todo uno toma cerveza todos los días. Porque... Pero alguien me decía... Discutí yo con el Chile. Pero es que tú eres latino. Tú no eres... Y en Latinoamérica no se hace eso. No. La gente... Hay gente que sí. Pero no es tu cultura mantener borracho socialmente todos los días. Porque eso de estar tomando tres cervezas y dos vinos todos los días. Porque es culturalmente normal. Eso llama alcoholismo. Entonces... No. Es que tú tienes que venir y al país que fueres haz lo que vienes. A todos nos han dicho el dicho, ¿verdad? Es que usted tiene que aprender. No. Nosotros tenemos que seguir. O dígale a usted a un judío, pues, que cambie su forma de ser. Porque llegó a otra nación. ¿Sabes qué pensamiento de ellos? Traer a Israel. O los árabes, traer a sí. ¿Me entiendes? Ese es el pensamiento. Colonizar con eso. Amén. Pero es un principio espiritual. Porque a Dios le puso que nosotros tengamos un criterio, un carácter y su identidad. Que usted es un hijo de Dios. Amén. A nosotros nos toca esperar. ¿Sabes qué decía David en el Salmo? En las manos de Dios están mis tiempos. Por eso David no andaba ansioso a hacer las cosas que no teníamos que hacer. Porque en las manos de Dios están mis tiempos. David sabía que hay un tiempo. En el transcurso que él vivió para convertirse en el rey. Él se dio cuenta que Dios es, pero en el momento exacto, en el lugar exacto en que lo podía promover para ser el rey. Yo te voy a decir algo. No importa cuándo tú puedas correr. Si Dios no quiere y si no es tu tiempo, no lo vas a alcanzar. Ahora, el que se hace, dice, hay tiempo y ocasión para todo lo que se desea debajo del cielo. Amén. Tú tienes una idea, tú tienes un negocio, tú tienes una capacidad y estás pidiéndole a Dios. Espera, te va a llegar el tiempo. El momento indicado, el tiempo indicado, te va a llegar. Esa es tu oportunidad. Hazlo. Amén. Amén. Esa es tu oportunidad. Hazlo. ¿Sabes qué? Estabas pidiendo la oportunidad hace rato. Sí, pero tú corres, te moviste y te corres y te moviste. ¿Qué hicimos? Nada. No era el tiempo, no era la ocasión, no es tu tiempo. El cristiano vive por tiempo y ocasión que produce Dios. No por el tiempo y la ocasión que produce tu alma o tu manipulación o tu capacidad de lamerle a otros. Qué pena. Pero muchos nosotros tenemos ese problema. Creemos que sí, que sí somos, que sí, que sí, que sí. Tú vas a hacer gracia en el acta de los hombres. Pero es porque Dios lo quiere. No es porque tú, tú, tú no tienes que cambiarte hasta tu forma de ser para alcanzar una promoción. Dios, Dios coloca gracia porque tú eres una persona con carácter. Y la persona ve y dice, esta persona no es hipócrita. Y entonces, entonces tiene gracia. Amén. Dios te va a dar gracia ante los hombres. Pero nosotros, latinamente, tenemos un pensamiento muy político porque venimos acostumbrados a la conexión. Venimos acostumbrados a que, a que, a que, si Julanito y Sutanito son amigos del concejal, le aconsejaron la prueba y contrato y luego como diez pasos y cosas, nos dan el trabajo. Amén. Y que si se invitamos a comer a este y que si le damos a este, y que si le damos a este de, 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 un triche allí, lo van a promocionar. Amén. Dice, pastor, ¿es que son necesarios? Yo no sé. Pero usted espere en Dios, que Dios le va a dar algo, que usted no tiene que darle ni un dorado a nadie. Amén. Se lo seguro. Y mucho más alto. ¿Sabe que entre las, usted es el negocio entre latinos y sabe cuál es la cosa? Pero ¿cuánto va conmigo por allí? Y están hablando de quince dólares. Y no, él quiere dos dólares para que le quede trece a mano. Y le, ¿verdad? En caso de que usted espera que sea Dios, Dios lo va a poner con gente íntegra. Dios lo va a poner con gente verdadera. Amén. Nosotros le estábamos esperando la respuesta de Dios. La primera respuesta con, 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 te acuerdas que decía un muchacho que le decía, pero ¿cómo voy? Yo te voy a ayudar, pero ¿cómo va allí? Lo primero que le digo, ¿cómo va allí? Sí, se lo chan. Porque los latinos, todos latinos estamos acostumbrados a esa cosa. Esperemos en Dios, esperemos en Dios. Piden respuestas que luego solamente es con gente íntegra. Porque, mire, cuando usted es íntegro, usted se junta, usted Dios lo empieza a poner con gente íntegra. Amén. Cuando usted está muy torcido, Dios lo empieza a poner con gente muy torcida. Pero, ¿saben cuál es el problema? Es el torcido que hay gente más torcida que nosotros. Y te van a dar en la cabeza, fíjate eso. Te van a robar, te van a engañar. Porque tú estás apenas aprendiendo, ellos ya son unos lobos completos. Nosotros apenas llegamos a aprender, ellos ya saben cómo devorar el campo. No, no, no nos jaliemos. Dice, tus alianzas son muy peligrosas. Pastor, es que este torcido pueda alcanzar las cosas y con tratos. Yo tengo una cosa, mejor comer verduras donde hay paz y amor que carne con el avaricioso. Dice el proverbio. Amén. Esa es la proverbio, la vida práctica de servir. Porque dice, cuando te sientes con un avaricioso y con un hombre que es torcido a la mesa, pon un cuchillo en tu garganta. O sea, si tienes mucha hambre, baja tu hambre. Porque después cuando te pones de allí, él va a hacer que omites lo que te comiste. Y tus palabras suaves para nada sirvieron, dice la palabra. ¿Sabes por qué? Porque poquitamente fuimos ahí, el tipo ya sabía. Y cuando fuimos engañados, y cuando fuimos torcidos, él nos invitó a comer para seducirnos en su engaño. Y luego nos tocó que botar la comida, porque nos supon de todos los problemas ya en tomos mareados. Y luego las palabras bonitas, ¿para dónde fue a nadar? ¿Sabes para qué son tus palabras suaves? ¿Sabes para qué son tus palabras bonitas? Para tu Dios. Amén. Eso no es que tú seas una persona educada. Eso no es que tú seas una persona elocuente y que seas una persona de respetar. Pero tú no andes seduciendo a nadie con tus palabras. Amén. Tú no andes tratándole de caer bien a nadie. Deja que la gracia de Dios opere. Eso es ser espiritual. ¿Sabes que la gracia de Dios es espiritual? Que la gracia de Dios es sobre mí. Yo trato de ser lo más sincero con esa persona porque quiero darle lo mejor, la verdad. Quiero darle lo mejor, ser verdadero. En tu trabajo trata de dar lo mejor, di la verdad. En tu trabajo trata de sacar lo mejor, con la verdad. Yo voy a hacer un trabajo de verdad. Yo estoy trabajando para mi Dios. ¿Sabes yo cómo trabajo? En verdad. Amén. Tú estás haciendo, tú estás limpiando algo, tú estás pulmiendo algo, tú estás instalando algo. Entonces tú lo instalas para tu Dios. Se acabó la obra, te están explotando. Se le hacía el adiós. Amén. Se le hacía el adiós. No, no, no. Como Él me está robando, yo lo voy a empezar a robar. Yo voy a hacer el trabajo mal. No pagues mal, no pagues mal con mal. Antes, hazles bien a los que te hacen mal. Amén. Amén. Cristianismo aplica para cualquier área de tu vida. Cristianismo es la forma de redimir una ciudad. Cristianismo es la forma de redimir, de mejorar una familia. Cristianismo es la forma de redimir tu economía. No es solamente los billetes. Eso no te hace un hombre de familia, una mujer de familia. Ni siquiera te hace una familia, ni siquiera te hace una persona. El billete está afuera, la sabiduría está adentro. Por eso la palabra de Dios dice, más vale la sabiduría que el oro, que la plata y que las joyas preciosas. Amén. Aprender a vivir. Es estar contento con lo poco y estar contento con la abundancia. Eso es aprender a vivir. Deprimido cuando no hay dinero y contento cuando hay plata. Eso se llama ser un adicto al dinero. Drogadicto al dinero. Ya no nos tomamos algo, nos comemos algo. No, ahorita somos adictos. ¿Por qué? Porque emocionalmente usted está afectado por algo externo. Usted está adicto a alma, está adicta a algo. Yo soy un adicto de Jesús. Yo soy un adicto de mi Dios. Es que es imposible, pastor. Es posible. Todos venimos con la misma adicción. Pero Dios me liberó de la adicción. Amén. Quiero contarle el testimonio de la tradición del dinero. Amén. Quiero contarle que con dinero o sin dinero en mi casa hay paz. Porque aprendimos a vivir con Dios. Amén. La bendición y la prosperidad le damos gracias al Señor. Y nos gusta comer bien, y nos gusta la nevera llena. Pero si eventualmente la nevera está vacía, si eventualmente mis cuentas están vacías, con todo y eso yo alabaré a mi Dios. ¿Saben qué dice la palabra? No te dejes quitar la que sea el profeta. No dejes que la paz te la quite nadie. Si algo te logra quitarte la paz, perdiste. Porque la paz no tiene precio. Por eso Jesús dijo, yo doy la paz como el mundo no la puede dar. Amén. Si algo te quita la paz, por eso peleas, no te dejes quitar la paz. ¿Por qué no vas a quitar la paz por eso? Y la gente te quiere hacer como, ¡ay! Yo no me voy a asustar. Yo no me voy a dejar quitar mi paz. Yo no me voy a dejar quitar mi paz. Mi paz vale más. Porque la opresión al sabio lo entorpece. Oprimido, si te logran oprimirte, tú no tomas decisiones malas. Amén. No tomes decisiones en el momento de la opresión. Cálmate. Y deja que las cosas sigan. Y luego tomas la decisión. Amén. Porque dice que cuando en el momento de la opresión, tú te encegueces, tomas malas decisiones. En el momento de la opresión, la opresión entorpece al sabio. Entonces después está saliendo pura sabiduría. ¿Alguien necesita eso? Amén. Estoy hablando por palabras de sabiduría. No tenía nada en mi mente para decir eso. Pero la cosa es que aprendamos a vivir en Dios. No perdamos. Usted es un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén.